Habitantes del municipio de Villagran se encuentran disfrutando de las buenas noticias que trae consigo la temporada navideña. La época de convivencia, celebraciones y emociones ha llegado para alegrar a todas las familias que disfrutan de estas bellas épocas. Con la instalación de la villa navideña, familias villagranenses han aprovechado esta también temporada de vacaciones para pasar momentos agradables en familia, acudir a visitar el jardín principal y tomarse las fotos del recuerdo de este 2021. La villa navideña, organizada por los trabajadores del municipio, dio inicio con el encendido del árbol monumental ubicado en la plaza principal donde las familias se han reunido para disfrutar de las diferentes casitas que representan a diferentes personajes animados. Al inaugurar el encendido del árbol y la villa navideña instalados en el jardín principal, el alcalde Juan Lara aseguró que esta villa no representó un alto costo para el municipio, ya que las diferentes dependencias colaboraron para la instalación de la villa y la mayoría del material utilizado es reciclado del año pasado. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Mariana Zárate, informó Noreima Castillo. ¡Gracias!